Una vez yo supe que no ibas a volver Buscando las cenizas de este viejo amor Y el fuego quemó, la pasión ardió Ya no queda nada por hacer Donde hay vacío ya no habrá dolor Si estoy perdido solo lo sé ya Y sin soñarte tal vez ya soñar Para encontrarte hoy Ya no sé, ya no sé, ya no sé Ya no sé dónde buscarte Ya no sé, no lo sé No sé dónde encontrarte Pude entenderlo, pude comprender Todo se suma la primera vez Donde hay vacío ya no habrá dolor Sé que nunca es tarde Y sin soñarte tal vez ya soñarán Sé que tus ojos ya no mirarán Y por las tardes ya no habrá dolor Para encontrarte hoy Y ahora sé, y ahora sé Y ahora sé, y ahora sé Y ahora sé dónde buscarte Y ahora sé, yo ya sé Sé dónde encontrarte Y ahora sé, y ahora sé Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé ¡Gracias!